Raquel, mírame, voy a racionalizar esta opción, ¿vale? Racionalizar es hacer que no aparezca el raíz en el denominador, ¿ok? ¿Qué hago? Pues uno listo haría esto. Venga, ya no hay raíz en el denominador. Dios, yo creo que esto no va a ser lo mismo que esto. ¡Es igual! Eso es lo que haría un político, ¿vale? Tú le dices y busca la manera más simple, aunque no funcione, da igual. Pero como nosotros no vamos para políticos, vamos para hacer las cosas bien, tenemos que buscar una expresión que valga igual que esta, pero que no aparezca en raíz en el denominador, ¿vale? Entonces se usa el producto notable. Tú sabes que A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado. Entonces si yo meto de alguna manera A cuadrado menos B cuadrado, se me van a simplificar las raíces, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Multiplico la fracción, otra cosa. Si yo tengo dos T, si quiero una fracción que valga lo mismo, lo que hago es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Por ejemplo, 4, 8, 12, A. Entonces yo puedo multiplicar el numerador y el denominador por la misma expresión y me va a quedar una fracción equivalente, que vale lo mismo. Entonces yo lo que hago es multiplicar y dividir por una expresión que se llama conjugado, ¿vale? El conjugado de A más B es A menos B, el conjugado de A menos B es A más B. Entonces yo multiplico aquí por el conjugado del denominador. Consigo tener aquí un producto notable que al operarlo me va a quedar. raíz de 5 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. ¿Vale? Y raíz de 5 al cuadrado es 5 y raíz de 2 al cuadrado es 2 y me queda... raíz de 5 más raíz de 2 partido de 3. Esta expresión, si la haces con la calculadora, te va a dar lo mismo que esta. Y no tiene raíz en el denominador. ¿Está enterado? Más o menos, es que no. Otra. ¿Qué hago aquí? Multiplico el número de denominador por el conjugado. ¿Vale? 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 Y abajo es suma por diferencia y me queda... raíz de 6 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Me queda raíz de 6 menos raíz de 2 partido 6 menos 2. Raíz de 6 menos raíz de 2 no se opina. Y abajo me queda un 4. ¿Vale? Y el mismo mañana. Ahí tienes ejercicio.